Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jen y esto es La Bien Rouge En otra reseña muy breve, les traigo este perfume de Shakira Es el único que tengo de ella, tengo varios de celebridad Estoy pensando en que probablemente un día saque todos mis perfumes Porque recientemente me compré un perfume, me llegó ayer El Club de Nuit, My Stone, ay Dios mío me carga Enamorada de ese perfume, es unisex Tenía un poco de miedo porque la mayoría de mis compras son a ciegas Y voy a explicar por qué en este video El motivo es porque de verdad que las perfumerías acá son muy costosas Y en Mercado Libre hay demasiadas opciones económicas y son originales Son venderos verificados, incluso son hasta tiendas Pero la verdad que yo salgo a la calle y esas tiendas no me las consigo por ninguna parte Pero bueno, resumido de ese tema, vamos a hablar de esta belleza Que se llama Wild El Exit de Shakira Ahí tengo la caja Este perfume a mí me parece que es de la familia oriental Amaderada Me parece 100% unisex y me hace pensar mucho en esos perfumes árabes Con bastante cuerpo Esto tiene sándalo Naranja tangelina Grosellero negro Melocotón Creo que tiene una flor blanca Tiene bergamota, tiene rosa Pero honestamente yo no le siento ni la bergamota ni la rosa Yo lo que más siento aquí es como una fragancia bien ambarada Incluso hasta maderada La nota de melocotón está bien presente Con el sándalo y hacen una fragancia bastante potente El sándalo es la protagonista en esta fragancia Este creo que es un eau de toilette Déjenme ver Ay, sí Así que como que se desenfoca Pero sí, es un eau de toilette De 80 ml No lo he usado mucho Porque la verdad que Me parece un perfume muy especial Y las veces que lo he usado Es como que estoy de ánimo De sentirme así como Súper mujer, misteriosa del medio ambiente Lo he usado de día La verdad que no tengo limitaciones Con usar perfumes de día y de noche Solamente hay dos perfumes de mi colección Que yo digo Ay, no, esto de día yo no lo soportaría Pero de resto Casi todos los perfumes Los uso de día y de noche Me parecen muy versátiles Aparte que en el sitio donde vivo Hace un poquito de calor Pero no un calor, digamos, agobiante Es llevable Y bueno, para hablar de la duración de este perfume Es un eau de toilette Me dura unas 6 horas aproximadamente en piel Pero en ropa puede durar varios días No tan potente como un eau de parfum Pero sí Lo recomiendo porque es una fragancia económica diferente Si te gustan las notas Como el sándalo, el melocotón Con el grosellero El almizcle, la bergamota, la rosa Que a pesar de que la bergamota y la rosa no se siente Todo eso conjugado Y que sea como un aroma especiado Sobre todo por el sándalo y el melocotón Creo que esas dos notas son las que yo más siento Y dan como un toque ambarado Y dan como un toque ambarado resinoso Medio unisex Pero a mí me parece que este va más por la onda femenina Sin embargo, lo podría aportar excelentemente bien un nombre Creo que le iría súper bien Así que si te gustan las fragancias de ese estilo Ambaradas Con melocotón, con sándalo Sobre todo con sándalo Especiaditas Como que si te dieron un olosito canela Como el medio oriente Así esos perfumes árabes Definitivamente esto te va a gustar Si te gustan las fragancias tranqui Así tipo como Relajaditas Con pera Con rosa Con almizcle No Esto es otra cosa Esto es un perfume oriental Y tiene potencia Lo recomiendo abiertamente Para las personas que les gusten los perfumes diferentes Porque Digamos que este perfume Si se me parece Shakira Pero no es el típico perfume de celebridad Además es un eau de toilette Con una muy buena dotación Y a un muy buen precio A mí me costó 16 dólares El año pasado No sé cuánto valga ahora La verdad Pero yo lo conseguí A muy buen precio Voy a ver si puedo dejar En la caja de descripción El enlace del vendedor que me lo vendió Que creo que ya no debe estar disponible Pero él tiene buenos perfumes De hecho vende De Jean Artez Vende Creo que de Agatón Ruiz de la Prada Por ahí vi uno De Narcésar Rodríguez Que me llamó la atención Pero no sé Lo estoy pensando La verdad A mí me encanta el almizcle Pero no sé todavía Si me voy a arriesgar a comprar Pero bueno Hasta aquí la reseña del día de hoy Si quieren Pueden dejarme en los comentarios Si tienen esta fragancia Que les parece Cómo les ha funcionado Si les gusta Si no les gusta Si la han tenido que vender o no Pero bueno De eso se trata Este mundo tan lindo De los perfumes De compartir opiniones Y bueno Hasta aquí la reseña Espero les haya gustado Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!